hola que tal bienvenidos estoy aquí estoy que bueno me he levantado y visto un comentario que me ha sorprendido mucho vale en la última vídeo reacción la de la limaña ponzoñosa la de paquita la del barrio paquita del barrio ahora el estribillo rata de dos patas al parecer ese vídeo está teniendo cierto éxito entonces pues me han comentado para que vídeo reaccione otro vídeo vale en este caso héctor ramírez me dice reacciona jenny rivera chuper amigos en vivo ella es la diva de la banda o mujerón saludos desde méxico soy nuevo por tu canal pues muchas gracias héctor ramírez voy a hacer hechos deseos soy excesos voy a hacer realidad tus deseos y voy a vídeo reaccionar a jenny rivera me informó un poquito de quién es ella me gusta estar preparado para vídeo reacciones no aparece es una una cantante que en los 90 pues empezó en la música y en los 2010 más o menos lo empezó a apretar de una forma colosal es mexicana y pues super amigos a mí me suena una canción de infantil no creo que sea una canción rollo infantil pero super amigo me suena chúper 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 ahora seguramente que es una canción súper macabra no no sé ahí voy un poco perdido así que vamos a vídeo reaccionar y vamos a ver qué nos encontramos ya sabéis podéis comentar cantantes artistas para que yo vídeo reaccione y yo lo haré encantado la verdad encantado así que nos ponemos los señores cascos para poder disfrutar disfrutar bien de la función y adelante que se ve bien tónico que empieza bien como ya no estás conmigo voy a celebrar tu olvido voy a darle gusto al gusto y bailaré con mis amigos ostia si parece que va borracha ah ah chupe es de beber no es de súper es chupe ah aquí ha habido una confusión o sea chupe yo me imaginaba súper súper amigos no pues no súper amigos ya chupe de de chupe a que he traído no que con quien sea se va de marcha muy bien jenny ribera tienes el espíritu de la marcha el baile no tanto o está un poco así un poco eso que es un botecito de tequila que lleva ahí no amigos vale vale venga ole que venga don pedro y juan carlos no sé no sé no me acuerdo cómo era el y el presidente de méxico no venga un poco al lío que le convida que le convida echele suegra pues es pues eso échele suegras no sé échale una suegra ahí a la pega un chupitillo no o muy bien la verdad tú lo parece no sé si forma parte de su actuación o de verdad se ha bebido un tequila bien duro antes de empezar pero se lo lo noto un poco bailando raro, el alcohol te produce hacer repunjoncitos hay muchas expresiones que no entiendo pero me hace mucha gracia, bailar de cartoncitos venga, vamos a bailar de cartoncitos ¿va a enseñar el paso del cartoncito o qué? ¡Bailen todos! pero, pero, pero vamos a ver qué es esa ¿qué es esa rascada de nalgas? no sé si es una de me pica o mira, mira este culo, mira este booty baby muy bien, encuerada eso no es, eso no es, no es en bolas las viejas borrachas, venga ¡vamos! da igual que no seáis viejos ni borrachos ¡a bailar todos! mira, le tiran ropa y todo ya con esta me despido de mis muy chuper amigos ya me dio una tarantada, ya bailé de cartoncito se despide mira, la actuación tiene que terminar en algún momento, ¿no? dadle a la parranda, dadle a la parranda ahora no que hay COVID, pero después, cuando termine le dais a la parranda bien maravilloso 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 me ha parecido vamos, una vamos, una cosa prodigiosa esta tía es una gran showwoman iba a decir showman pero es mujer, es showwoman no sé quién es pero tiene mucho estilo en el escenario parece un poco un personaje de una serie española que se llama La que se avecina que se llama Estela Reynolds CAFÉ POR LA MAÑANA no lo voy a negar va con el whisky por ahí whisky, cortito pues eso y encima yo no sé si iba a bebida yo no sé si en este concierto iba a bebida o hacía la actuación de bebida Pidiosky sabe bailar haciendo heces sabe bailar haciendo heces y es muy meritorio, la verdad así que muchas gracias Héctor por haberme hecho esta recomendación la verdad es que no me ha decepcionado yo iba un poco reticente no iba un poco digo esto que va a ser pero me ha valido de la pena en cuanto he visto pues eso 20 segundos de concierto ya con eso ya me ha valido o sea simplemente viendo que las video reacciones triunfan podéis recomendarme y si le dais likes y si te suscribes ehh haré más vale simplemente ahí lo dejo vale así que venga me retiro me despido y me voy de parranda en mi casa confinado de parrandeo eh de parrandito ooooh 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 adiós adiós